Con la misma facilidad que creamos panoramas, podemos crear también imágenes HDR desde el propio Lightroom CC. Para ello, evidentemente, hace falta más de una fotografía, en este caso yo tengo tres, y seleccionar todas las que queramos utilizar. Una vez seleccionadas, vengo a Fotografía, Combinación de Fotografías HDR, o botón derecho, Combinación de Fotografías HDR, o pulso Control-H, Comando-H, y con ello se abrirá esta ventana, donde obtendré una previsualización de la imagen HDR. Como mucho, esta imagen tendrá 2048 píxeles si estoy en una pantalla retina, o 1024 en una pantalla normal. No tiene todavía el tamaño completo, hasta que no le dé a combinar y cree la versión final, o bueno, casi final, porque luego me faltará hacerle algunos ajustes desde el módulo Revelar. Bien, ya tengo aquí la vista previa, y paso a comentar los ajustes del lado derecho, que son bastante simples. Primero tengo Alinear Automáticamente, que se asegura de que las tomas estén bien alineadas, si hubiera habido algún pequeño movimiento de una toma a otra, yo creo que es recomendable marcarlo. Luego, Tono Automático, que aplica unos ajustes automáticos, que a lo mejor no nos gustan, pero viene bien esta opción aquí, luego si queremos podemos anularlo, porque iremos al módulo Revelar, pero viene bien tenerlo aquí, porque así veo mejor qué tal ha quedado, y sobre todo veo mejor cómo funciona el siguiente control, eliminación de fantasmas, que lo que hace es buscar partes que se puedan haber movido de una toma a otra, típicamente ramas o cosas que se muevan con el viento, gente que pase por aquí, y en ese caso, si las detecta, intenta no hacer un potaje de varias exposiciones, y tomar esos datos solo de una exposición. Puedo marcar, mostrar superposición de eliminación, para ver si bajo es suficiente, o tengo que darle a medio, que en teoría debería detectar más, o si no, darle a alto. Esto es cuestión más que nada de experimentar y ver qué es lo que da mejor resultado. En este caso veo que con medio, como veis, ha cogido más, y con alto todavía cogería más. Bueno, le voy a dar ahora a combinar, para que me cree ya la imagen final, y mientras la crea, aprovecho para recordar que, de forma parecida a lo que ocurría en panorámica, lo ideal es no aplicar mucho ajuste a las imágenes originales, porque la mayoría de ajustes no se tendrán en cuenta a la hora de transportarlos, digamos, a la versión final. Según he leído, el perfil de lente, blanco y negro, enfoque y viñeteado se respetan, pero otros ajustes no. Por ejemplo, los del panel básicos, exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros, los de curva de tonos o curva tonal, no sé cómo se llama tampoco, las correcciones locales, o sea, filtro graduado, radial, pincel de ajuste tampoco, ni ojos rojos, ni la herramienta de eliminación de manchas, el upright y el recorte no se tienen en cuenta. Es mejor simplemente dejar que cree la versión final, ya la tengo aquí, y ahora sí, venir aquí a revelar y hacer los ajustes que queramos. Si estos ajustes automáticos que había creado no nos gustan, pues mantengo pulsada la tecla Alt u Opción, le doy a Restaurar y los elimino. Y ahora pues le doy un poco de exposición. Recordad que como es un HDR, va de menos 10 a más 10, es un DNG lo que ha creado. No es realmente un RAW, pero digamos que conserva toda la información relevante de las tomas originales. Aquí manipulo un poco el balance de blancos, la exposición, recupero luces, puedo recuperar mucho, para algo es un HDR, si no vaya porquería. Los blancos, los negros, bueno, ahora no me voy a entretener tampoco aquí demasiado porque no es el tema. Le doy a Claridad, Intensidad y ya está. Bueno, ya está, no, a ver, que las sombras han quedado muy oscuras. Vale la pena recordar también, por cierto, que les añade el sufijo HDR cuando los ha creado. En fin, como veis, es súper fácil de crear. Además, ocupa menos que la imagen de 32 bits que crea Photoshop. De hecho, yo no estoy seguro si este DNG, yo diría que es de 16 bits, no de 32. No tengo muy claro qué es lo que hace internamente, pero he hecho alguna comparación con el HDR creado en Photoshop y sinceramente no he visto una diferencia clara a favor de uno o de otro. Así que sinceramente creo que han hecho un buen trabajo con esta característica.